Hola, soy Carmo. Los escritores en sus poemas, novelas y cuentos describen el ser de un país, sus contradicciones, sus desigualdades, sus guerras combatidas, sus penurias y sus alegrías. Hoy presentaré la historia de la literatura boliviana. Sean bienvenidos. Los incas desarrollaron los quipus, que era un sistema mnemotécnico de cuerdas y nudos de lana o algodón utilizados para registro contable de bienes, recursos y acontecimientos más importantes. En cambio, carecieron del lenguaje escrito. Y cuánto se conoce y sabe de ellos es lo que los cronistas españoles reprodujeron en sus escritos como recogido directamente de la transmisión oral de los incas, curacas, generales y amautas. De la literatura quechua solo existen hermosas canciones y leyendas orales, poesías, himnos religiosos y relatos heroicos. De dicha época podemos citar el poema épico Ollantay, la historia de un valeroso guerrero que se revela contra el Inca porque éste no permite la unión entre su hija, la princesa, y un plebeio, el guerrero Ollanta. La poesía lírica de los quechuas iba acompañada de música, lo que equivale a decir que era cantada. La preocupación de sus sacerdotes y de sus poetas iba encaminada a rendir homenaje a los dioses. Se le cantaba en las siembras, en la paz y en la guerra, en la sequía y en las fiestas anuales. Si bien el Alto Perú alcanzó los siglos XVI, XVII y XVIII enorme importancia por sus riquezas y cierto desarrollo cultural muy apreciable, se debe reconocer que la falta de imprenta tuvo que influir negativamente en la producción literaria, limitándola en calidad y cantidad. Se destacaron escritores como Fray Antonio de la Calancha, autor de Corónica Moralizada en el siglo XVII, que trata de los asuntos de los agustinos en el Perú, pero también es una descripción de las gentes y las costumbres de la época. El cura Álvaro Alfonso Barba escribió en 1640 Arte de los Metales, obra científica que influyó en la metalurgia de la colonia. Don Gaspar de Escalona y Agüero escribió Gasophilasium Regium Perubicum, un tratado de economía colonial. La producción más difundida correspondiente a la literatura atoperuana es la titulada Historia de la Villa Imperial de Potosí, escrita por Bartolomé Arsanz de Orzúa y Vela. Hay que nombrar también a Vicente Pasos Canqui, historiador político y religioso del siglo XIX. A inicios de la vida republicana sobresale Juan Hualparrimachi, joven poeta quien escribió en Quechua. Otro poeta fue José Manuel Osa. Durante buena parte del siglo XIX, el historiador Gabriel René Moreno es el principal referente de las letras bolivianas. Este periodo estuvo influenciado por el Romanticismo. El Romanticismo, con las características esenciales de esta escuela, abarca los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. En la primera época, la figura de relieve es Ricardo José Bustamante, que, junto con María José Famujía y Manuel José Tobar, representan el Romanticismo inicial que madura con la notable figura de Adela Zamudio. El Modernismo, con la revolución de su poesía de contenido esteticista y vinculado al parnasianismo francés, inaugura una corriente poética de armoniosa musicalidad. Tres son las figuras notables del Modernismo. Ricardo Jaimes Freire, Franz Tamayo y Gregorio Reynolds. Las figuras de Manuel María Pinto, Claudio Peñaranda, José Eduardo Guerra y Juan Capriles conforman la jerarquía del Modernismo. Guillermo Vizcarra Fabre, Lucio Díez de Medina, Javier del Granado, Armando Soriano, Héctor Cocío Salinas y Mary Flores Saavedra. Poetas vanguardistas son Oscar Cerrutto, Yolanda Bedregal, Primo Castrillo, Octavio Campero Echazú, Antonio Ávila Jiménez, Lucio Díez de Medina, Raúl Otero Reiche, Fernando Ortiz Sanz y Luis Mendizábal. Poetas de tendencia surrealista son Julio de la Vega y Gustavo Medinaceli. De tendencia social, Alcira Cardona, a cuyos nombres deben añadirse los de Jaime Canelas, Jaime Saenz, Edmundo Camargo, Pedro Shimose, Silvia Mercedes Ávila y Nora Zapata Pril. La novela del siglo XIX, sin cultores profesionales, se expresa categóricamente con la novela histórica de Nataniel Aguirre, Juan de la Rosa, verdadera obra clásica nacional. Con Alcides Arguedas nace la novela realista a comienzos del siglo. Dos obras importantes de este escritor caracterizan el tema urbano y el de campo, Vida Criolla y Raza de Bronce. Libro este de gran importancia en nuestra literatura, que constituye el vívido testimonio de la servidumbre y explotación del campesino en el pasado, abolidas con la reforma agraria. Otros nombres ilustres en la novelística realista son Armando Chirveches, Jaime Mendoza, Demetrio Canelas, Adela Zamudio y Tristán Maró. Durante la segunda mitad del siglo XX, se acentúan las obras literarias nacionalistas, destacándose escritores como Augusto Céspedes, Carlos Medinaceli, Antonio Díaz Villamil, Oscar Alfaro, Raúl Botello Gosalves, Joaquín Aguirre Lavallén. Por otra parte, se consagran autores que marcan una nueva manera de hacer literatura universal en Bolivia, como Jaime Saenz, Oscar Cerrutto, Julio de la Vega, Jesús Ursagasti, Jesús Lara, Renato Prada Oropesa, Néstor Taboada Terán y Gastón Suárez. Tras la contienda del Chaco, la novela guerrera está representada por Eduardo Alce Matienzo, Oscar Cerrutto, Luis Toro, Augusto Guzmán, Roberto Leitón, Rafael Ulises Peláez y Saturnino Rodrigo. La novela minera está representada por Fernando Ramírez Velarde, Augusto Céspedes y Alfredo Guillén Pinto. La novela de ambiente, desarrollada en los diferentes escenarios discernibles del país, altiplano, valle y un gasotrópico, está representada por La novela de enjuiciamiento social está distinguida por las importantes obras de Carlos Medinaceli, Antonio Díaz, Millamil y Alfredo Guillén Pinto, Humberto Guzmán Arce, Jesús Lara, Augusto Guzmán, Mario Guzmán Aspiasu, Hugo Buero Rojo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, José Felman Pelarde, Augusto Céspedes, Enrique Ken Mercado, Jesús Ursagasti, Yolanda Medregal, Hugo Buero Rojo, Gadi Vallejos de Bolívar, Juan de Recacochea. Es igualmente importante este periodo la obra de Sanabria Fernández, Oscar Usín Fernández, Adolfo Costa Durrells, Fernando Ortiz Sanz, Fernando Díez de Medina. Cronológicamente hablando, la última promoción importante de novelistas del siglo XX es la de Renato Prada Oropesa, Raúl Teixidó, Ted Córdoba Claure, Arturo Fon Bacano y Fernando Baca Toledo. Dentro del panorama literario contemporáneo se destacan escritores de distintos géneros, muchos de ellos impulsados por el Premio Nacional de Novela, creado en 1998. Majela Buduán, Camila Urioste, Gonzalo Lema, Edmundo Paz, Wolfgango Montes, C. Mendizábal, Ramón Rocha Monroy, Homero Carvalho, Juan de Recacochea, Víctor Montoya, Adolfo Cárdenas, Giovanna Rivero, Wilmer Urrelo, Rodrigo Asmung, Víctor Hugo Vizcarra, Claudio Ferrufino, Sebastián Antezana, Eduardo Scott Moreno. El cuento, con su esclarecida y caracterizada estructura, no se cultivó en la colonia ni en los inicios de la república, y su imagen originaria está en otros géneros de la narrativa menor estrechamente ligados con la historia, como la tradición, la crónica y aún la leyenda. Los narradores más importantes de estas formas a principios del siglo son Julio Lucas Jaimes, Modesto Omiste, Eufronio Vizcarra y José Manuel Aponte. Los principales autores del periodo romántico son Arturo Oblitas, Man Césped, Adela Zamudio y José Santos Machicado. Muchos de los importantes representantes del realismo no concluyen su labor al final de esta etapa convencional, sino que su notoriedad se acrecienta inclusive en el siguiente periodo. Este es el caso de Costa Durrells, Alberto Ostia Gutiérrez, Alfredo Flores, Carlos Medinaceli, Juan Francisco Bedregal, Porfirio Díaz Machicao y otros. El naturalismo amplía la gama temática y la intensidad y fuerza expresiva del realismo, promoviendo la aparición de una caracterizada cuantística minera y agraria. Debemos mencionar en este periodo a Fidel Rivas, Antonio Díaz Villamil, José Hermo Murillo Bacarreza, Enrique Ken Mercado, Humberto Guzmán Arce, Walter Montenegro, Yolanda Bedregal, Rafael Ulises Peláez, Raúl Leitón, Fernando Díez de Medina y otros. En el último periodo del esquema aparecen tendencias alimentadas de nuevos procedimientos literarios y utilización de renovados recursos técnicos y estilísticos de la narrativa contemporánea. Los principales cultores de este periodo son Oscar Cerruto, Augusto Guzmán, Raúl Botello Gosalves, Oscar Soria Gamarra, José Feldman Velarde, Néstor Taboada Terán, Gastón Suárez, Adolfo Cáceres, Raúl Teicidó, Mariano Baptista Gumusio, Oscar Barberí, Alfredo Medrano, Enrique Rocha Monroy, Zulema Vaz Werner, Blanca Vitúchter, Liliana Colanzi y otros. El periodo de pandemia que vivimos será con seguridad motivo de inspiración para novelistas y poetas, quienes enriquecerán las letras bolivianas con las muchas historias que surgen todos los días en estos tiempos tan inciertos. Eso fue todo. Si les gustó, denle a like, comenten, compartan, suscríbanse, quédense en casa. Nos vemos. Chao.